en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta, Cuidemos la Familia. Conduce Irma Muslera. Buenas tardes, queridos amigos. Damos comienzo al programa del día de hoy. El programa de la Liga de Amas de Casa. Cuidemos a la familia. Como siempre digo, nunca mejor que en estos momentos. Estemos atentos a nuestras niñas, a nuestros adultos mayores. Estemos en general atentos a la familia, a los adolescentes. Estamos pasando un momento de una crisis mundial. Y los chicos van por distintos caminos. Veamos. La tecnología ha avanzado mucho, que es una gran maravilla. Pero también la tecnología también trajo otros problemas. Problemas que a lo mejor el chico se encierra en una habitación y los padres no saben lo que está haciendo. Y bueno, a veces se hacen entrevistas con gente desconocida. Ellos, en su falta de experiencia, lo aceptan. Y después pasan cosas que son del dominio público. No hace falta que yo las traiga acá al programa. Así que estemos atentos más que nunca en estos momentos a todo lo que hacen nuestros hijos. Para eso estar a familia es un núcleo fundamental de toda sociedad. Y hay que defenderla. Bueno, continuando con el programa de hoy, damos comienzo al mismo con nuestra primera invitada. Nuestra querida Mari Santarelli. Una luchadora, una gran mujer. Nos conocemos hace muchísimos años. Y siempre trabajando. Las dos. Recuerdo que cuando comenzó y me dijo lo que hacía, me pareció una cosa muy linda. Así, como digo, simplemente muy linda. Pero cuando lo conocí, recorrí todo. El lugar donde estaba todo esto que ella hacía, y la admiro, es maravilloso. Es nada más ni nada menos que la presidenta de la Asociación de Rosicultura. Sí, como lo escuché. Esto tan maravilloso está frente al Museo Sibori. El rosedal. Ella nos va a explicar qué cantidad de rosas hay allí. Cómo lograron hacer todo esto. Es una cosa maravillosa. Uno da un paseo por ahí, se olvida de que está acá en Buenos Aires, de toda esta locura que vivimos. Acá los porteños se aleja del mundo. Le parece estar en otro lugar, en otro país. Más que en otro país, con otra atmósfera. Rodeada de flores, en este caso de rosas, de la naturaleza. Así que los invito a escucharla y a no, el que no lo conoce, que lo conozca. Mari, te va a hacer la entrevista Facundo Álvarez. Adelante. Bueno, en el espacio de entrevista en el programa de la sesión de amigos del Museo Sibori, hoy estamos con la presidenta de una asociación muy particular, que es la Asociación Argentina de Rosicultura. Estamos con Mari Santarelli. ¿Cómo estás, Mari? Bien, Facundo, gracias por invitarme. Soy amiga de Irma Buslera, a quien aprecio muchísimo, y fue la que nos abrió las puertas del Museo Sibori para hacer nuestra gran exposición de primavera, que acaba de terminar, fue en el mes de octubre. preside en este momento la Asociación de Rosicultura, que tiene 71 años de vida. No es poco para mantenerse. Pensemos que son sin fines de lucro, una asociación civil que trabaja con voluntariado, y que tiene como misión, principalmente, el difundir el amor a la rosa, el enseñar a cultivar la rosa. Nos dedicamos absolutamente a las rosas. Y te digo, fue fundado en 1951, muy curioso, por cuatro hombres. Mira. Cuatro hombres de origen británico, irlandés e inglés. Vos sabés que, o ustedes saben, que la rosa es la flor nacional de Inglaterra. Lo mismo que en Estados Unidos, es la flor nacional. La pasión que tienen los ingleses por las rosas, así como los franceses, ¿verdad? En el siglo XIX fueron los mayores creadores de rosas, obtentores y vidadores. Es una historia fantástica para estudiar, para saber, para enterarse. Los ingleses, como repito, tienen miles y miles de rosas creadas, y son grandes cultivadores. Y algo muy curioso, el primer hobby de los ingleses, justamente no es el golf, es el cultivo de los jardines. El golf está en segundo lugar. Curioso, ¿no? El amor que tienen por la naturaleza. Así que, con motivo de eso, cuatro señores, de apellido, obviamente, británico, se reunieron en 1951 y dijeron, vamos a fundar una asociación de rosas para difundir las rosas. Le pusieron en principio un nombre en inglés, que luego, muy rápidamente, lo cambiaron por la asociación argentina de rosicultura, que es el que tenemos actualmente. Obviamente que ahora todo eso cambió, en lugar de haber tantos ingleses, hay muchos españoles italianos de apellido, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Y de toda índole, de tira, te imaginabas, cuando de toda, toda índole. Pero se ha expandido muchísimo, nuestra sociedad está muy afiatada y somos la autoridad en rosas en nuestro país. Te digo, hay una asociación mundial que es la asociación de la World Federation of Rosas, la asociación mundial de federaciones de rosas, que agrupa a todas las federaciones de los países del mundo y es uno por país. Y el único permitido a pertenecer a la World Federation of Rosas es Argentina, no es la sociedad. Y eso te da el permiso para formar jurados internacionales que en este momento dirijo, justamente formando otro grupo de 17 jurados internacionales. La última camada, que también dirigí, se recibió en 2013 y fueron 13 jurados excepcionales, 14, creo, 14 jurados excepcionales que hoy ya están trabajando. El hecho de ser jurado internacional significa que en cualquier evento de rosas que es de todos los años, todo el tiempo, en cualquier lugar del mundo, podés ser convocado, podés ser invitado a ser juez. es muy importante, es un orgullo para Argentina, para la sociedad nuestra, ser los únicos que estamos permitidos formar en la República Argentina jurados internacionales. Entonces, como es emotivo, te cuento que tenemos un montón de actividades. Sí, lo está viendo en la página web. ¿La viste? Es interesante, Para la que está escuchando, que es rosicultura.com.ar, ahí tienen todas las actividades que hace la asociación, más un montón de información para todos los que estén interesados en sumarse también, que es importante comentarlo. Es muy importante porque si ustedes justamente se meten en la página y la van desglosando, van a ver que tienen una cantidad de casillas entre lo que se encuentra artículos que son fantásticos, son instructivos, didácticos, está abierto a toda la comunidad, es nuestra misión difundir y todos los artículos, el 99%, están hechos por nosotras. Todas somos jurados internacionales, todas somos profesoras, todas damos conferencias y todas hemos hecho los cursos online que justamente forman los jurados internacionales. En este momento tenemos en camino cinco módulos y los cinco módulos tienen nada menos que cuatro por módulo, son 20 clases. Por eso se están formando los nuevos jurados, pero quiero aclarar que cualquier persona que quiera empezar a conocer en el mundo de la rosa puede comprar nuestros cursos online, los puede ver en su casa a cualquier hora del día las veces que quiera y le queda para esa persona una semana entera, de manera que le podés copiar, sacar apuntes, sacar fotos a los powerpoints, lo que vos quieras, incluso la grabación. cuando puedas. Es un tiempo brutal cuando venís del trabajo o la mañana temprano, un sábado y un domingo, no sé, cuando te venga bien sin moverte de tu casa. Hemos tenido con esto que comenzó en la pandemia a lo cual tenemos que agradecer de las cosas horribles de la pandemia, siempre se rescata un lado positivo y fue el uso de las redes. El tener acceso a las redes nos permitió llegar con nuestros cursos que lo formamos nosotras grabándolo haciendo realmente una prueba que nunca habíamos estado muy bien guiadas por expertos y hemos grabado todas estas clases que te digo se han comprado hasta en Europa. Hemos vendido más de mil clases y estamos orgullosos de eso. Toda América Latina, todo nuestro país y en este momento incluso la persona que quiere empezar desde cero con las rosas gradualmente cursando los 20 cursos con los 20 para la redundancia de curso las clases que las clases te duran más o menos una hora cada una y resulta que estás metiendo desde tu casa cómodamente sin moverte que hoy es un problema en el mundo de la rosa. Así que eso es interesante que lo anoten si bueno tienen toda la información en la página web por supuesto y nuestra sociedad tiene también no sé si lo has visto las casillas de correos por ejemplo comisión directiva arroba rocicultura tesorería arroba rocicultura por supuesto punto com.ar informaciones arroba rocicultura entonces también boutique arroba rocicultura de esa manera que está en secciones la persona que quiere interesarse en algo con clickear en esas casillas va a ir directamente a la persona al lugar que la van a atender bien si busquen cursos exactamente lo mismo cursos arroba rocicultura punto com.ar de manera que damos todas las facilidades para que puedan acceder a nosotros ser socio nuestro es muy barato muy pero muy barato realmente no nos cierran los números pero bueno con la inflación que hubo nos hemos quedado muy cortas se imaginan pero ahora que viene la asamblea la semana que viene tenemos que volver a poner el precio para el año próximo y indudablemente que hay que duplicarlo lo que era 5.000 todo el año será mínimo a 10.000 todo el año te das cuenta que 5.000 como todo si es nada exactamente así que esa es la realidad luego tenemos como te dije paseos creo que no te lo dije hacemos paseos a lugares lindos jardines visitamos una actividad en noviembre o yo vi mal en la página en el botán ahora tenemos la feria del botánico que ya es no sé si es la cuarta que hacemos yo estoy también en el jardín botánico con mucho orgullo lo digo en la asociación de amigos del botánico y como rocicultura alquilamos allí en esta feria dos stands hacemos un despliegue muy lindo vendemos nuestras rosas en este caso como ya es es primavera se venden las miniaturas verdad que se puede transportar fácil excelente pues nosotros las producen para nosotros mismos en cambio cuando fue en otoño teníamos también a la venta los rosales a raíz desnuda ¿qué significa eso? raíz desnuda quiere decir que vienen sin tierra ok recuerden que en la época ya de marzo febrero marzo se puede encargar al productor lo que vos quieras de rosales a raíz desnuda no sea miniaturas ¿verdad? porque como te dice la palabra son muy mini sino los rosales que son de pie alto de pie bajo trepadores etcétera gustivos entonces eso vos lo compras a raíz desnuda viene un sobre totalmente cerrado hermético y te damos viene con todas las ilusiones para plantarlo es fantástico te digo eso está en las clases se lo damos perfectamente uniformes y vos te llevas a ese rosal a tu casa si no lo pones enseguida no pasa nada pero vamos preparando el suelo todo el ambiente como te enseñamos porque el sustrato también hay que saber hacerlo y bueno todos los secretos del cultivo de la rosa hace que sea un cultivo fácil el terror que tiene todo el mundo por no conocer piensa que la rosa es una cosa difícil y no es así además hay rosas para todo tipo de lugar todo tipo de clima hay rosas que florecen todo el año como son la rosa de las rosas noacet quiero sé si vos viste en la página está justamente la rosa que se llama marechal nil es una noaceta amarilla esa de mi casa yo tengo más de mil rosales esa de mi casa es un árbol florido todo el año mira vos interesante por eso es interesante es un mundo fascinante el que quiere animarse el que quiere llegar a nosotros muy bienvenido bienvenido siempre y quieren visitarnos en la feria del botánico es ahora este sábado y el domingo entrada gratuita abierto de la comunidad busquen los stands de rosicultura van a tener para comprar muy baratas las rosas chiquititas una boutique donde tenemos delantales guantes cosas de jardinería obviamente todo en base a las rosas bueno fantástico Mari todo muy bien explicado muy interesante bueno felicitarlo de vuelta por el trabajo y por la permanencia en el tiempo que eso siempre es importante sobre todo tratándose de una organización sin fin de lucro que siempre son más difíciles de sostener así que bueno los interesados ingresan ahí a rosicultura.com.ar y ya saben este fin de semana 12 y 13 de noviembre en el botánico buscan ahí los stands de Rosicultura Mari te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo que tengas una linda tarde gracias Facundo gracias por esta oportunidad de hablar contigo y con la liga que sé que hacen una obra maravillosa y un beso especial a Irma Muslera Arriba Cabrales Arriba Cabrales significa buen café En Coto trabajamos cada día para brindarte variedad calidad y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país Coto yo te conozco Sabelcor es una empresa familiar con más de 35 años en el país fabrica tendederos para ropa tablas de planchar changuitos para las compras organizadores y muchos más productos www.sabelcor.com.ar ahí se va a encontrar con todo lo que necesita para su hogar En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco ¿qué necesitas? En todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea Bueno queridos oyentes ya despidiéndonos en el día de hoy quiero recordarles que mañana es el día del empleado judicial a los cuales les mando un gran cariño tengo muchos amigos y sé que en estos momentos es una tarea difícil lo que están desempeñando pero bueno adelante lo mismo que el jueves 17 es el día de la policía de la ciudad yo hablo de policía en general sé que exponen su vida muchísimas veces hoy día los jóvenes no tienen la capacitación que se tenía antes yo recuerdo en un momento participé de la fundación de policía federal que la señora de Fortabat colaboró muchísimo ayudándolos yo los admiro por su tarea pero lo conozco de cerca el trabajo así que los felicito de todo corazón desde acá desde la Liga Damas de Casa que siempre hemos estado muy unidos a todas las fuerzas de seguridad y además otra cosa que siempre siempre lo hemos peleado es la plataforma submarina por estas fuerzas de seguridad también a distintas no la policía sino otras son las que defienden nuestra plataforma y hoy día no tienen los elementos necesarios para defender nuestra plataforma submarina que nos están sustrayendo todo bueno ya sobre las últimas palabras les deseo que pensemos que la Argentina va a cambiar que vamos a volver a ser la Argentina potencia que fuimos en otros años eso le deseo a todos los jóvenes pongamos esfuerzo pongamos trabajo pongamos voluntad es la única forma que sale un país adelante con trabajo con voluntad y con mucho amor hasta la próxima semana y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga